Rumbo a Bahía Blanca, en un partido de este central que vaya, hay algunos que dicen, Siglione es muy resultadista, ¿cómo serán los resultados? Que el año pasado, central estaba pasándose de un departamento al otro, caminando por la cornisa de un piso 15, ruso más o menos. Ganó un cotejo y es como que todo cambió. Y tiene que venir a reafirmar aquí, para no perder terreno, para mantener esa sensación, como nos decía ayer Gonzalo Calvigión en Interna, está tan solo a cuatro puntos. Y si central gana, es tan solo a cuatro puntos, del objetivo de estar en el lote de los que ascienden. Y si central no gana, va a estar a más de cuatro puntos y va a estar nuevamente en problemas. ¿Cómo ganar en la cancha de Olimpo? Bueno, hay que jugar en consecuencia. Es una cancha donde hay que tirar el centro tempranero, Marcelo me tranquiliza cuando dice que trabajaron con las medidas del campo de juego de Olimpo, lo cual me parece no una cosa a destacar. Es lo que hay que hacer. Lo que ocurre por estos lados del mundo a veces, los que cumplen lo que tienen que cumplir, llaman la atención. Si vas a jugar en una cancha que tiene 94 metros con 50, 10 metros y medio menos que el gigante, debes adaptarte a eso. Y después otra cosa que también, según las crónicas de Marcelo, trabajó Russo, es la segunda pelota. En cancha, chica, ¿a qué le decimos segunda pelota? Viene el pelotazo. Viene el pelotazo. Aquí vamos a parar a comer. Eso digo, en el parador se llama el paladar. Viene el pelotazo. ¿Rechaza la defensa? ¿La bajan? ¿Con qué presión vas vos sobre la segunda pelota? Es fundamental. Y ahí es donde se tiene que hacer notar, sobre todo, el orden que imponga Méndez desde atrás y también la coherencia que le pueda dar al juego Diego Lagos. Es un partido muy difícil. Por la cancha, por el rival, que ahí complica a todo el mundo, pero no es imposible. Y como de resultado se vive, para pasar al departamento del vecino y no andar por la cornisa, ir por el pasillo y tocarle el timbre, Central tiene que ganar. Tiene con qué ganar. Es más que Olimpo, sobre todo aún después de la expulsión de Gil. Pero eso sí, para ganarle a Olimpo en su casa, tenés que jugar de acuerdo a esa cancha. Sacarte el chip de 105 por 70, transformarte en un equipo utilitario, no tratar de entrar tocando mucho por abajo, porque ahí está frito. Hay menos espacios. Y punto. No es ni mejor ni peor. Es más chica. Y hay que jugar en consecuencia. Por eso, para tener un muy buen resultado, que es la victoria desde Bahía Blanca, Central primero tiene que derrotar, derrotar la geografía de la cancha, adaptarse a esas medidas y jugar en consecuencia. De eso se trata. Si no lo decodifica, le va a pasar lo que le pasa a la mayoría de los equipos que lo visitan. Termina con poquita cosa, Olimpo llevándose más que al rival. Si Central se concentra en que no hay que exagerar el juego por abajo, que hay que probar la media distancia como recurso recurrente, y que por sobre todas las cosas hay que estar concentrado y tener una actitud agresiva de jugar en campo rival, tiene con qué ganarle, y ahí sí vencerá la geografía. ¡Gracias!